¡Hola mi gente linda! Bienvenidos a El Cites Kitchen, tu canal de cocina. Hoy te enseñaré a preparar esos mini gratinados de papa que estoy segura dejará todos con la boca abierta y son una opción perfecta para desayunos o acompañamiento de tu plato favorito. Bueno, empecemos. En una olla a fuego medio colocamos dos cucharadas de mantequilla. Cuando se haya derretido, adicionamos dos dientes de ajo que estén bien machacaditos. Si es necesario, reduce la temperatura para evitar que se nos queme el ajo y cambie el sabor de nuestra receta. Dejamos que el ajo suelte su sabor y esto lo hacemos como por 20 a 30 segundos. También le adicionamos una cucharada de harina. También puedes usar maicena. Revolvemos bien por un par de minutos y poco a poco adicionamos una taza de leche que esté a temperatura ambiente. La idea es que no haya ningún grumito en esta mezcla. Luego le adicionamos media cucharadita de sal y también le adicionamos media cucharadita de pimienta molida. Revolvemos muy bien hasta tener una consistencia cremosita así como esta. Lo retiramos de la estufa y le adicionamos media cucharadita de hierbas secas. Estas hierbitas que estoy usando hoy tienen mejorana, albahaca, romero, tomillo y le dan un sabor bien rico a esta receta. Si tu salsita te queda muy espesa puedes adicionar un poquito más de leche. Solo asegúrate de probar la sal y ajustarla según tu gusto. Bueno, ahora sigamos con las papas. Para esta receta necesitamos 5 papas medianas. Estas ya están bien lavaditas. Las vamos a pelar y mientras las pelamos me gusta colocarlas en agua para evitar que cambien de color. Las cortamos en rodajas bien delgaditas. Yo voy a usar este cortador de verduras que me encanta porque me ahorra mucho tiempo en la cocina. Y abajo en la descripción de este video te estoy dejando el enlace de donde puedes conseguirlo. También puedes usar una mandolina. La idea es que las rodajas queden bien delgaditas así como estas. Después de cortarlas me gusta secarlas para que el gratinado nos quede más sabroso. Este molde tiene 12 huequitos y necesitamos colocar un poquito de mantequilla derretida en cada huequito. También puedes usar aceite. La idea es cubrirlos bien para que se nos haga fácil desmoldar estos mini gratinados de papa. Una vez que hemos preparado nuestra deliciosa crema de ajo, es hora de ensamblar estos irresistibles bocaditos de papas gratinadas. Comenzamos colocando rodajas de papa en cada huequito del molde. Y nos aseguramos de llenarlos hasta la mitad. Cuéntame en los comentarios si has preparado esta receta y qué cambios le has hecho. Si estás disfrutando de este video, no olvides darle dedito arriba y suscribirte al canal para más deliciosas recetas y truquitos de cocina que comparto semanalmente. Después de colocar la rodaja de papa, agregamos un poquito de nuestra crema de ajo. Y ahora llega el momento de la elección. Queso rallado o rodajitas de queso cremoso. Puedes usar el que más te guste. Al final de este video, te estoy dejando la lista de ingredientes de esta receta. Continuamos con otra capa de rodajas de papa. Aquí está el truco. Dejamos que las rodajas sobresalgan un poco del huequito. Esto es clave porque durante la cocción, las rodajitas se reducirán de tamaño. Y lo que queremos es que cada mini gratinado tenga la proporción perfecta de papas y crema. Cubrimos estas delicias con más salsita. Y nos aseguramos de que queden bien bañados con la crema. Cubrimos el molde con papel aluminio para la primera parte de la cocción. Y que las papas se cocinen despacito y absorban todos los sabores. Trata de que el papel aluminio no quede muy apretado. Y forme un espacio como si estuvieras creando una tapa ligeramente suelta sobre tus mini gratinados. En un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Colocamos el molde en la rejilla de la mitad. Y horneamos durante 45 o 50 minutos. O hasta que le insertar un cuchillo, sientas que las papas están cocidas. Que el cuchillo entre facilito. Esta es la señal de que las papas están listas para pasar a la siguiente fase. Retiramos el papel aluminio y es el momento de elevar aún más la delicia y darle un toque elegante a esta receta. Colocamos un poco más de queso rallado en cada huequito y lo volvemos a meter al horno. Dejamos gratinar durante unos 10 minutos o hasta que veamos que el queso se derrite y esté medio doradito. Sacamos nuestros mini gratinados de papa del horno. Los dejamos reposar un poco. Y ya están perfectos para servir. Espero que te haya gustado esta receta y la compartas con tus familiares y amigos para que ellos también aprendan de estas ricuras que cocinamos aquí en el Citas Kitchen. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. Buen provecho mi gente linda. Chao.